Yo soy Charlie, yo soy Charlie, I am Charlie, Ich bin Charlie, y yo soy Charlie. Quizá sea incomprensible, quizá sea algo increíble, pero ocurre cada día, y a veces con osadía. El enemigo está ahí siempre, su peligro está presente, si no tomamos medidas, nos encontraremos, nos encontraremos sin salidas. Yo soy Charlie, yo soy Charlie, I am Charlie, Ich bin Charlie, y yo soy Charlie. Hoy utilizan ufanos a Dios para asesinarnos, para quitarnos palabras, y para atar nuestras manos, atar nuestras manos. Lo importante en estos casos, es una unión sin fracasos, y la unión nos va llegando. Yo soy Charlie, todos gritando, todos gritando. Yo soy Charlie, yo soy Charlie, I am Charlie, Ich bin Charlie, y yo soy Charlie. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Y para atar nuestras manos, atar nuestras manos Lo importante en estos casos Es una unión sin fracasos Y la unión nos va llegando Soy Charlie Todos gritando Todos gritando Todos gritando Todos gritando Todos gritando Todos gritando Yo soy Charlie Todos gritando Todos gritando Todos gritando Todos gritando Gracias.